¡Al güey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Ripo! 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 Todos los Reyes Unidos, Organización KS, Llevalleros de Coraza, al estilo de Armando Polares, vengan para el flot, el neser, el circo, Yonki, Pollo, venga para el circo, el Peque, el famoso Sower, el Pico y el motor de la tierra colombiana, el grimo que hacemos con calor y el amor, y el famoso Misa, todos los Reyes Unidos, chicos, Boxer, el sabor del ritmo y el motor de la tierra colombiana, para los niños hermosos, vengan para Cristian, dale González, cuando la viene contigo Armando Morales, todos los chicos, Boxer, Banano, Llamativo, yemayá, el circo, el clipe de yemadrazos hasta la cañada, dale, para mi pequeña, mi pequeña Dulce María, mis dos carnalas, Crisita, Adriana, y toda mi familia, para mi jefecita, Carolina, Benjamín, mi cuñado, el famoso Hugo, y el ballero de Coraza, ese famoso club, dale, 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 para mi privada, loca cuarenta y cuatro, Pequeño Salles, la MSK, la MK, chicos, en el 10, rico, le rato, venga para, ese ratón, siempre lleva ya, de bollita a la bella, siempre con Armando Morales, mi chamaco, famoso, su flacc, y su muñequita forever, organización, los necios, dale, venga, para el famoso club, todos los bananos, siempre reportando, siempre y para siempre, lleva ya, dale, y mayor, llegaron, mis chamacos, todos mis chamacos, organizaciones unidas, organizaciones unidas, interactivos, y mayor, con la sensación cotizada, en Toño, en Che, en Flash, en Tajo, en Llamas, lluvia de yamayazos, y mayor, la creta de la cumbiapa, la creta de la cumbiapa, organizaciones unidas, pequeños simoneros, interactivos, y mayor, la KS, tropa y yamayera, el show, el doce, el dance, el show, el guillo, lupis, egros, y mayazo bien perro, y mayor, y mayor,